Para superar este reto precisan de un explosivo muy potente y deben obtenerlo con los recursos que les ofrece la isla. Ciro Smith lo tiene claro, van a fabricar nitroglicerina, la isla misteriosa de Julio Verne. Con la puerta cerrada imitando a Ciro Smith, Eduardo Posada en su habitación sigue los pasos de su libro para crear nitroglicerina. No logra su experimento, pero sí logra explotar su curiosidad por la ciencia. Bueno, papá, pues ante todo, unas felicitaciones por este muy merecido reconocimiento. Y yo quisiera compartir en estos segundos con ustedes lo que ha sido todos estos años que hemos compartido y mi recuerdo muy especial de la gran energía que mi papá tiene por trabajar en pro de la ciencia y también de un desbordante optimismo. Ya no está encerrado en su habitación. Tampoco improvisa con las ollas de barro ni la grasa para obtener glicerina como en el libro de Julio Verne. Ahora su experimento es extraordinario. Es enorme como nuestro territorio, imponente como la tecnología y la innovación. Un sueño hecho maloca. La frase de Eduardo realmente son muchas frases porque todas están cargadas de optimismo. Las veces que tuve la oportunidad de trabajar con él, en los momentos en que había problemas, ahí estaba él con sus mensajes, con unas frases positivas, llenas de aliento, que hacían que todos los proyectos fluyeran y se desarrollaran muy bien. Gracias, Eduardo, y felicitaciones. Las reales innovaciones no existirían sin la ciencia básica. Todo el desarrollo de la industria eléctrica contemporánea. Es hija de tres o cuatro experimentos simples que se hicieron en el siglo XVIII y XIX. Eduardo Posada. Eduardo, su vida y obra nos recuerda algunas palabras de Marie Curie. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, también es un niño colocado ante fenómenos naturales que lo impresionan como un cuento de hadas. Gracias por despertarnos la curiosidad y el asombro.